Uno por flagrancia, otro por orden de captura y uno más por pensión. Tres personas fueron detenidas durante el megaoperativo que se realizó en Pérez Celedón, Buenos Aires y Osa el fin de semana. En total fueron 665 personas abordadas por las autoridades de la Fuerza Pública. También hubo decomiso de drogas, 11 puchos de marihuana, 3 tocolas y 2 puntas de cocaína. En cuanto a carros, se decomisaron dos placas y se hicieron 12 boletas por parte de la Policía de Tránsito. Además, se decomisó una motocicleta que tenía denuncia de robo ante el Organismo de Investigación Judicial. A esto hay que sumarle 55 boletas y 5 placas decomisadas solo a este tipo de vehículos. Durante el megaoperativo también se realizaron patrullajes preventivos y abordajes desglosados de la siguiente manera. 60 en parques y zonas recreativas, 101 en terminales y paradas de bus, 158 en comercios, 122 en barrios abordados, 24 en cajeros automáticos, 19 en estaciones de servicio y 89 en centros nocturnos. En total, las acciones operativas cubrieron a 665 personas, de las cuales, 212 fueron consultadas, 183 vehículos abordados, 8 de ellos consultados, 68 motocicletas abordadas y 17 fueron consultadas, 15 camiones fueron revisados en un total de 10 controles de carretera. Además, un arma de fuego fue consultada.